Hola, hola mi querido y adorado Capricornio, ¿cómo estás tú? ¿Cómo te va? Espero, aspiro que te esté yendo súper bien, lo declaro, lo decreto, lo afirmo, lo confirmo, sí señor, así es como tenemos que hablar, siempre en positivo, hacia arriba, como debe ser, rayita arriba. Vamos a ver Capricornio, ¿qué hay para ti? Primero que nada en tu parte personal, trabajo, quizás, algo que tengas que saber por allí, cualquier detallito, ¿no? Antes de entrar con las lecturas del amor y el desamor. Vamos pues, saquemos aquí, a sacar cinco cartas, cinco. ¡Uy, qué bien! Me hablan de que hay un movimiento por aquí que tienes que hacer, tienes que moverte, como dicen, hay que soltar y moverse. Definitivamente sí, te piden descansar, aquí veo que más que nada te están pidiendo que tengas un relax, que descanses, mi querido Capricornio, por lo menos en este fin de semana próximo, descansa, reposa, vete al parque, vete a un bosque, vete a algún sitio donde tengas que descansar y reposar. También las cartas te están hablando de que muy probablemente tendrás un cambio espiritual y material, es decir, una prosperidad material y espiritual. Cuando yo hablo de prosperidad, puede ser una prosperidad en cualquier sentido. Tampoco es que te vas a ganar el loto, te vas a ser millonario, te vas a ganar el gordo y que vas a ser millonario. Podría ser, ojalá. Pero es una prosperidad en la que te hablan de que ahora todo lo que tú consigas va a ser más que suficiente para ti, te vas a sentir satisfecho o satisfecha con lo que obtengas. Eso es más que suficiente. Mientras uno se sienta satisfecho con lo que tiene, lo demás es lo de menos. Vamos a estar claros. Viene también para ti quizás una pasión encendida, algo así como que para muchos de ustedes hay así como en el ambiente como unas ganas, unos deseos de tener una relación con alguien, como que le estuviéramos poniendo el ojo a alguien, como que estoy soñando con alguien o como que de verdad me gustaría tener una relación con alguien. Estoy viendo por acá. Pero también te dicen que tengas un poquito de paciencia, que todas estas cositas van a llegar en su momento preciso, que lo que tienes que hacer es como decir moverte, te tienes que mover, sigue adelante con tu vida, espera sin esperar. Las cosas van a venir en el momento en que tengan que venir, pero tienes que movilizarte, moverte, seguir con tu vida, como si no ha pasado nada, pero ya tienes por aquí algunas cosas que van a suceder para ti. Sobre todo tienes que tener mucha paciencia, me dicen acá. Voy a sacar aquí tus cartas de los angelitos de una vez para complementar esta lectura y vamos a ver qué otra cosa nos quieren decir las cartas. Se me salió esta, voy a tomar esta, voy a agarrar una por aquí, voy a agarrar otra por aquí Mira, ves, mira esto para ir complementando con lo que te acaban de decir. Aquí te hablan pues de que tienes que dejar, dejar, mira, que tienes que soltar. Te recuerdas que ya te lo había dicho, tienes que soltar, tienes que dejar correr esa agua en ese río, pero deja, suelta, no puedes detener el río, deja que eso siga rodando, que no te tienes que inquietar por nada ni preocuparte por nada. Está llegando para ti el momento ideal que tenía que llegar, bien sea algo que tú estás esperando desde hace tiempo, quizás esa situación que necesitas que llegue, esa respuesta que necesites que llegue, algo que quieras que llegue se consolida. Hay personas que de repente acaban por renunciar a algo porque ven que no llega y no llega y no llega. No hace falta que estés esperando a que llegue. Sigue adelante con tu vida, te dicen, y cuando llegue, llegará. Así que deja correr todo esto, deja correr esas aguas. No tienes por qué inquietarte. Hay un momento ideal para cada cosa y ese momento va a llegar para ti. Viene un restablecimiento, un restablecimiento del sentido que tú le quieras dar y que no pares, que no pares. Te lo dijeron ahorita en esta otra carta. Sigue adelante, moving on, continúa y vas a ver las cosas que vienen para ti. Es necesario que no te inquietes. Lo primero que te dicen es, para que esta energía pueda fluir, te tienes que tranquilizar, dejar todo en manos de Dios, en manos de tus seres guías y tener paciencia. Y otra, la última cosa, soltar. ¿Qué tienes que hacer? Dejar todo en manos de Dios o de tu ser interno, soltar y tener paciencia, que las cosas van a venir cuando tengan que venir. Nadie se ha olvidado de ti. Tus seres guías no se han olvidado de ti. Dios no se ha olvidado de ti. Solo que necesitas estabilizar. Mientras las energías están chocando porque hay ansiedad por algo, eso no se da. Deja que corra. Y cuando tú vengas a ver, lo vas a tener en las manos. Y va a decir, uy, mira, wow, no me lo esperaba. Mira, qué rápido llegó. ¿Entiendes? Porque lo has dejado, lo has dejado colar. Olvídate de ello por el momento. ¿Ok? Tú sabrás lo que te quieren decir los ángeles. Porque yo no lo sé. Eso lo debes de saber tú. A ti te tiene que resonar como te tenga que resonar. Tú sabrás lo que te quieren decir, mi querido Capri. Vamos entonces ahora a ver. Capri, me dicen que saque aquí una cartica de estas. No sé. Me están hablando que saque una cartica de esta ahora también. Vamos a ver poco a poco. Paciencia, que ya vienen tus cartas. ¿Ok? Las cartas del amor. Ya vienen. Vamos primero a ver aquí qué hay. Voy a hacer dos lecturas. Para gente que no está esperando a nadie. A ver qué viene. Y también para las personas que están esperando ese pasado. A ver qué pasa con ese pasado. Atenea dice, no temas ser poderoso. No corres ningún riesgo. Sabes hacer uso de tu poder de un modo afectuoso. Que beneficia a otras personas tanto como a ti mismo. ¿Ok? Ten en cuenta este mensajito, mi querido Capricornio. Vaya, qué chévere, qué chévere, qué chévere. Estoy contenta contigo porque todo va bien. Vamos a ver entonces. Mira esto. Quiero sacar aquí unas cartitas, unas tres a cinco cartas. Y quiero ver para esas personitas que no están esperando nada. Que puede venir para ustedes en un futuro. O si en realidad están esperando un nuevo amor. Todos esperamos amor, aunque no lo queramos admitir. Todos esperamos siempre un amor. Lo que pasa es que hay gente que dice, yo no me vuelvo a enamorar. No, yo no me vuelvo a enamorar porque a mí me pasó esto y esto y esto. Yo no me quiero volver a enamorar. Pero siempre hay esa esperancita allí. Sea, tengamos la edad que tengamos. Yo era una de las que decía, ay no, volver y a esta edad me voy a volver a embarcar en una relación. No, no manches. Como dicen los mexicanos, no manches. Pero resulta que hay un dicho que dice, una cosa piensa el burro y otra que la encilla. Y a lo mejor eso era, esto era mi realidad, mi destino. Y conseguí a alguien ya después de muchos años. Así que, así son las cosas. Pues, vamos a sacar aquí cinco cartas. Las voy a sacar así y luego vamos a ver el fondo. No voy a tocar el fondo porque quiero ver qué es lo que hay en este fondito. Mira, hay alguien, déjame decirte, hay alguien, no. Tú has estado de verdad un poco preocupado o preocupada porque no termina de llegar ese amor que tiene que llegar. Estás bastante, estás bastante triste porque hay un amor que no hay terminado de llegar. Hay alguien que no termina de llegar ese amor del futuro. Porque ya no hay amor del pasado para los que estén, para los que les estoy leyendo. Y mira lo que te dicen aquí los angelitos del amor. Pasión, viene, ahora viene tu corazón y tu alma y hacen juntos una canción de amor aquí con esta pasión. Así que hay muchas posibilidades de que si lo quieres, si lo crees, lo creas. Oye bien, si lo crees, lo creas. Si te veo, honestamente, tengo que decirlo, si te veo como decir bastante triste para muchos de ustedes porque no terminan de conseguir un amor, estoy notando. Y mira, déjame decirte que te estás estabilizando ya. Veo que te empiezas a estabilizar y tomar, vas a tomar una decisión también. Y esta decisión definitivamente tiene que ver mucho con el hecho de que tú estás como muy cerrado, como muy, muy, digamos, como que te metiste en esa, en ese nicho y no has querido salir por temor quizás a muchas cosas. Pero tú necesitas salir. Yo no te voy a decir aquí, voy a sacar dos cartas más a ver, pero yo no te voy a decir aquí, yo quiero ser bien clara contigo. Yo no te voy a decir a ti que ya estás, que yo estoy viendo ya aquí que está llegando alguien. No, yo estoy notando acá que si tú sacas tu pasión a relucir, es mucho lo que tú puedes conseguir para el futuro. Te veo que si estás bastante, bastante, digamos, triste porque no terminas de llegar, no termina de llegar a alguien. Tú quisieras que llegara alguien, pero te veo que ya te estás como, te estás como, como digo, estás equilibrándote, Capricornio. Te veo equilibrándote y estás por tomar una decisión. Estás en eso, tomando decisiones. Esto me encanta, Capri, porque se ve que por lo menos estás queriendo hacer el esfuerzo, el intento de buscar o de encontrar a alguien. Pero tú dirás, pero ¿por qué yo no consigo a nadie? ¿Por qué no consigo a nadie? Tú no consigues o no, no terminas de conseguir por varias cositas. Entre ellas, te da miedo tener que lanzarte nuevamente al amor. Sientes que nadie te mira, nadie te pela. Sientes que ya no estás para eso. Sientes que de verdad estás perdiendo el tiempo. Sientes que a lo mejor te van a volver a ver la cara. O sea, montones de cosas que estás montando papeles y más papeles encima de todo esto. Y lo que estás haciendo es que estás impidiendo que esa energía llegue a donde tiene que llegar. Te veo aquí también con el corazón partido. Quiere decir que todavía tú tienes secuelas de un pasado que te dio muy duro, que te pegó. Y eso hay que curarlo. En la medida en que tú termines de curar eso, es cuando vas a empezar a salir del túnel. Aquí se ve que estás, que puedes llegar a salir del túnel. Ya se ve que está la carta invertida. Ya se ve que ya tú se está viendo aquí el cielo. Ya la claridad de ese gran túnel donde estabas empieza a verse. Quiere decir que tienes todas las posibilidades, mi querido Capricornio. Aquí creo que el impedimento real eres tú mismo o tú misma. Ya está bueno. Ya está bueno. Trabajas mucho. Estás siempre pendiente de tu trabajo. Lo entiendo. Lo comprendo. Eres hijo de tierra. Al fin y al cabo, te salen dos grandes cartas de tierra. Está bien. Pero tú también necesitas pensar un poco en ti, pensar un poco en tus sentimientos, pensar un poco en que en el fondo tú quisieras tener a alguien. Entonces, según las cartas acá, no sé si le puede resonar a todos acá, pero aquí las cartas son que te vas hundiendo, te vas hundiendo, pero eres tú quien tiene quizás la parte de la solución. Y la solución es claramente declararte en búsqueda, declararte ya firmemente, abiertamente en búsqueda de un nuevo amor. Pero, lógicamente, esto hay que sanarlo primero. Esto hay que sanarlo poco a poco. Ve haciendo ejercicios. Dedícate a otra, una distracción en especial que te guste mucho, que te haga olvidar todo y entregarte a esa distracción lo que tú quieras. Hacer ejercicio o tener un hobby o hacer manualidades o hacer un curso a través del internet. No sé qué pueda hacer, pero eso ayuda mucho. Yo pasé por una roya muy dura hace años y yo me encerraba en mi cuarto y eso era llorar y llorar encima de mi cama allí. No podía y eso no me estaba ayudando en nada. Ya mi mamá creía que yo me iba a morir porque yo no quería ni comer. Hasta que llegó el momento en que decidí salir al exterior, buscar, hacer cursos. Fue cuando empecé con el curso de las carteras, de hacer carteras de papel y empecé a hacer montones de cosas que me distrajo. Y poco a poco fui saliendo de esto. Uno generalmente en seis meses debería estar prácticamente listo. Lo que pasa es que es cuando uno quiere hacerlo. Si uno no lo quiere, uno puede durar años en esto. Así que tienes toda la llave en tus manos, mi querido Capricornio, para salir adelante. Ok, entonces ya basta de regañitos para mi querido Capricornio. Ahora vamos a la otra parte que es... Vamos a ver cómo están esas energías de las personitas del pasado, para las personas que están esperando un pasado. Ok, vamos a ver qué pasa, si estás esperando realmente, entonces esta es tu lectura. Visualiza a esa persona. Pregúntale, por ejemplo, qué piensa, qué siente, qué quiere hacer contigo, qué le gustaría hacer. Lógicamente, eso no quiere decir que tú vas a estar esperando a una decisión. Tú sigue adelante con tu vida, ¿no? Y si tiene que venir, pues tendrá que venir. Vamos a ver aquí entonces. Ok, déjame dejar esta carta aquí y vamos a tomar una más. Una más para ti. Y vamos a ver cuáles ya las vamos a leer. Entonces aquí vamos a ir mezclando y dice, suelta a tu ex. Uy, mira esto, suelta. Es el tiempo para ver las cosas claras, para ver tu energía más clara. Es el tiempo de clarificar tu energía, te están hablando. Así que tienes que soltar. Esa soltada no quiere decir que dejes para siempre. Esa soltada es que tienes que soltar para que las cosas se den, para que esta energía empiece a moverse. Si tiene que venir, viene. Si no, pues ni modo. No, así son las cosas de la vida, mi querido Capri. Vamos pues, ahora sí. Saquemos. Vamos a ver qué viene por aquí. Vamos a ver el fondo de todo esto. Mira pues, ¿qué te digo? Mira esto. Aquí estoy viendo que hay muchas posibilidades de muchas cosas, mi querido y adorado Capricornio. Esto es soltando, como dice el dicho, saliendo el payaso y soltando la risa. Mira pues, es una cuestión, yo diría que de intuición. Si tú conoces la persona, si tú sabes realmente cómo es, si tú sientes que esta persona en cualquier momento, dependiendo como la hayas tratado, en un momento determinado, si tú le aplicas, vamos a decir así, el soltar. Le aplicas la indiferencia, le aplicas ese contacto cero, muy probablemente esta persona pueda reaccionar. En caso de que tú quieras que reaccione, porque sí veo que tú parecieras ser que si quieres que esta relación se dé. Lo que pasa es que tienes que movilizar esa energía y mandar a esa persona, como quien dice, dejarla, soltarla para que eso se dé. Ok, aquí puede estar implicado Capricornio Libra, Capricornio Cáncer, Capricornio Escorpio. Ok, voy a dejar por aquí las carticas y ahora sí vamos a ver qué pasa, porque esto es lo que estoy viendo que tú realmente necesitas hacer. Yo sé que es el amor grande de tu vida, que a lo mejor tú lo quieres, que tú de verdad estás en una onda especial con la persona, que tal y qué sé yo. Pero vamos a ver qué pasa. Aquí todo se terminó. Aquí se ve que todo se acabó, mi querido Capricornio. Que en verdad las cosas llegaron a su fin. Aparentemente hasta ahora es la primera carta y a pesar de que quieras tú que esto se pueda reanudar, que has trabajado con dureza, con intenciones, trabajando en ti suficiente, dejando, soltando a esta persona. Aquí estamos viendo que la realidad es esta. La realidad es que se terminó la relación. Vamos a decirlo así. Sí, mira, aquí se ve que esta persona, yo no sé, pero mira, ah no, mira esto por aquí. Una cosa empieza de una manera y termina de otra esta relación, esta situación. No, 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 no tienes por qué tener ningún tipo de problema, no tienes por qué tener miedo, no tienes por qué tener, tienes que mantener tu posición de soltar. Porque mira, se ve, está claro, aquí se ve que está bien claro que hay una ruptura. Eso no quiere decir que esta persona está diciendo ya terminamos, rompimos, ya eso se sabe, que rompieron y que esta persona no está ahorita contigo en tu vida. Pero también esa persona sabe que aquí no hay materialización, que tú no piensas venir a buscar ni a materializar nada. Aquí se está notando, por tal motivo, cuando esta persona empieza a sentir, a ver que realmente tú has soltado, tú has soltado a esta persona, entonces esta persona empieza a actuar. Y mira, pues, aquí está el carro como queriendo venir a donde tiene que venir. Y sí, la reina de bastos lo está confirmando. La reina de bastos está confirmando que esto va a ser un hecho, que esta persona definitivo es lento, es una situación lenta, porque esta persona primero que nada necesita hacer un cambio de ciclo, necesita hacer definitivamente un cambio de ciclo. Se ve que las cosas no se ven claras. Entonces, esta persona en el fondo sí que le gustaría volver, pero está como esperando. Yo siento que esta persona está como esperando a ver si eres tú quien toma las riendas, como que si eres tú quien da el primer paso. ¿Será que te toca a ti, Capricornio, dar ese primer paso? Y por eso esta persona está esperando eso. Si realmente te toca a ti, pues, ni modo. Si no es a ti que te toca, entonces te quedas en tú, te quedas en tu altar. No sigas. Yo veo también que tú en el fondo también como que has intentado olvidar esto, ¿no? Pero estas cosas van a venir ahora, como decir, con un poquito más de seriedad. En una segunda vuelta, que venga, va a venir esto con más seriedad. Veo así que eres tú definitivamente que tú no vas a dar ese primer paso. Tú vas a esperar que sea esa persona quien realmente dé ese paso. Me parece que está bien. Me parece que entonces no es contigo. No eres tú quien tienes que dar esa primera vuelta. Le estoy leyendo a alguien que necesita que sea esa otra persona que venga a dar ese paso. Sí lo veo bastante, digamos, que le falta, que no es tan directa. O sea, la lectura no la veo tan directa. A pesar de que está la reina de bastos aquí, estoy notando que sí hace falta un poquito más de voluntad. Esta persona le hace falta un poquito de voluntad para un regreso. Pero tienes que dejar las cosas así. No te impacientes. Lo que es para ti es para ti. No te vayas de bruces, no vayas a cometer el error de salir primero a buscar ni nada de eso si no te corresponde, mi querido Capri, porque podemos echar a perder la situación. Deja que esta persona sea la que tenga que darse cuenta que tiene que volver. Deja que esa persona realmente reflexione, reaccione. Yo te veo a ti como que tú estás en un momento en que quieres como estás peleando tu corazón contra tu mente. Está bien. Bueno, si ganas, si consideras, si te parece, porque si veo que a esto le falta un poquito. El veredicto del tarón me dice que esto le falta un poquito fluir más. Pero es eso. Es porque esa persona, a pesar de que es la carta de la persona, a pesar de que la persona quisiera nuevamente esto, estás como esperando que seas tú quien realmente dé la primera piedra, tira la primera piedra. Así que yo no sé. Eso depende de cada quien. Si eres tú quien tiene que dar la primera vuelta, pues tendrás que darla, mi querido Capri. Así te vayan a pegar la puerta en la cara, pero vas a tener que hacerlo. Y si no eres tú quien tiene que hacerlo, pues ni modo. Entonces te aconsejaría que te quedaras allí esperando nada más, porque nada, al César lo del César, ¿cierto? Y dice aquí, ahora llora por tu negativa. Esta persona sí que se va a sentir mal. Yo no sé si llegará a llorar tal como lo dice acá, pero si veo que esta persona puede ser que empiece a sentir esa negativa tuya. La negativa tuya es que tú no reaccionas. Así como esa persona no lo está haciendo y quizás te está haciendo un poquito de mal, probablemente tú haciendo lo mismo, esa persona le va a tocar. Al fin y al cabo, esta persona, si realmente tiene un sentimiento por ti, vamos a estar claros en eso. Vamos a ser lógicos aquí. Vamos a ser lógicos. Si esa persona realmente tiene sentimientos buenos para contigo y sabe que tiene que dar la primera piedra, así el orgullo le esté carcomiendo, esa persona se va a tragar su orgullo y va a venir a buscarte. Tú no tienes por qué preocuparte. Eso sí, ponte en tu altar como tiene que ser y no cedas ante nada si no eres tú quien te corresponde. Te lo digo de consejo y el consejo del tarot es ese también. Vamos a ver qué dice aquí. Mira, las parejas pueden ser Capricornio con Sagitario, Capricornio con Géminis o Capricornio con Aries. Vamos a lanzar otras más. A ver. Tauro. Mira, tres veces Tauro. ¡Wow! Tres veces Tauro. ¡Qué barbaridad! Escorpio, Géminis y también Pisces. Ok, bueno, entonces ahí te dejo yo con esa lectura, mi querido y adorado Capricornio. Ya sabes, al César lo del César. Si es a ti que te corresponde ir a buscar, pues tendrás que ir a buscar, no te queda más. Así te vayan a decir no, pero tendrás que hacerlo pues para salir, para como digo, para cerrar este ciclo. Si no es así, mantente en tu altar y espera. Y si esa persona, ¿cómo te van a demostrar que realmente esa persona te quiere? Viniendo a donde tú estás y, vamos a decir así, bajando, bajando el nivel. Como decir, bajándose de su altar. Ahí sí que te lo digo. No queda más. Nos estamos viendo en un próximo video. No sin antes pedirte, por favor, si te puedes suscribir al canal, darle un like y compartir este video. Un besito. Los quiero un montón. Bye, bye. Bye.